Vamos, vamos con el vídeo de hoy, domingo 20 de febrero, que tenemos sondeos, tenemos encuestas que comentar, ya están apareciendo las primeras empresas demoscópicas de medios de comunicación, mostrando la tendencia que ya nos llevaba mucho tiempo reflejando Electomanía, Juan José Domínguez, el Correo de España, y lo estaréis viendo en pantalla, ese sorpaso de Vox al Partido Popular, por primera vez tras el caserazo Castilla y León y el fratricidio Casado Ayuso, cómo nos marcaba OK Diario, cuántos meses os llevaba avisando en este canal, que íbamos encaminados hacia un evidente triple empate técnico, Partido Socialista, Partido Popular Vox, unos meses después apareció ya en todos los sondeos ese empate técnico, y cuánto tiempo os llevaba avisando de que íbamos a ver más pronto que tarde el sorpaso de Vox al Partido Popular en todos los sondeos, cuando lo marcaba Juan José Domínguez, cuando lo marcaba el Correo de España, donde la gente le decía, ay no, por favor, qué barbaridad es esta, ya lo marca Electomanía, ya lo marca OK Diario, ya lo marca Sociométrica, ya lo marcan todas los sondeos y todas las empresas demoscópicas, por supuesto mañana saldrá Gaztres y le dará Pablo Casado 150 escaños, pero sabemos cómo funciona esto, pero el resto de empresas demoscópicas, vamos a decir medianamente serias, y digo medianamente serias porque OK Diario le daba, vamos, tres semanas antes de las elecciones, 40 escaños a Mañuelco, o sea que de todos los sondeos que vamos a ver, el único que realmente importa es Electomanía, porque es el único que realmente ha demostrado que acierta, los demás están todos untados por subvenciones de un partido o de otro, y también Juan José Domínguez, que hay que decir que suele acertar bastante, y comentaremos esta tarde un sondeo que ha publicado para Castilla y León, porque de momento seguimos sin negociaciones, seguimos sin gobierno, y quién sabe lo que puede ocurrir en mi comunidad autónoma, ¿no? Pero bueno, sondeos a nivel nacional, estaréis viendo el tuit de Electomanía, data 10 para OK Diario, el sorpaso de Vox al Partido Popular, que beneficia claramente al Partido Socialista, y es la segunda estimación tras el electopanel el mostrar esta tendencia, de hecho si veis los porcentajes, el Partido Socialista ganaría con el 25,4%, 22,1 Vox, 21,7 Partido Popular, por tanto una vez superado el Partido Popular, el siguiente objetivo es derrotar ira por el Partido Socialista, que realmente no está tan lejos, está a poco más de tres puntos, y hay que decir que esto sería un hito histórico, porque sería la primera vez en 40 años que una formación política de derechas consigue darle el sorpaso a la formación hegemónica, que es Partido Popular, antes llamado Alianza Popular, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto sí que es cierto que esta tendencia, estos datos son muy buenos para estar fuera de periodo electoral, por supuesto Vox está beneficiando de todo el desastroso y lamentable y esperpéntico espectáculo y circo que está mostrando el Partido Popular estos últimos días, con estas guerras internas, también por supuesto por el tema de Castilla y León, y luego por una razón muy sencilla, y es que yo creo que la gente está despertando poco a poco, porque sí que es cierto que a la sociedad española le cuesta despertar, ¿no? Pero el pueblo español está poco a poco despertando y dándose cuenta de que cada vez que la izquierda tiene un problema, ahí está el Partido Popular para darle balones de oxígeno. Oye, que la izquierda ha sacado un resultado pésimo en Castilla y León, no pasa nada, ahí está el Partido Popular, se monta una guerra civil interna, y cinco días después nadie habla del pésimo resultado de la izquierda en Castilla y León. Oye, que la izquierda y el PSOE no van a sacar adelante la reforma laboral, no hay problema, ahí está un diputado del Partido Popular cometiendo un error para salvar la reforma laboral del Partido Socialista. Oye, que han invadido Ceuta y Pedro Sánchez tiene un problema, no os preocupéis, ahí está el Partido Popular de Ceuta para declarar persona non grata a Santiago Abascal. Oye, tenemos unas elecciones en Cataluña, han puesto al peor ministro de Sanidad de Europa, como es Salvador Illa, no os preocupéis, ahí está el Partido Popular diciendo que Vox es como Puigdemont, que Vox quiere sacar a España de la Constitución. Oye, que el PSOE está cayendo en las encuestas, dale un balón de oxígeno, vale, pues le voy a regalar el Tribunal Constitucional, Televisión Española, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, y voy a negociar el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta como que cada vez que el PSOE tiene un problema, ahí está el Partido Popular para darle balones de oxígeno. Si Pablo Casado, Génova 13, es el mejor ministro del gobierno de Pedro Sánchez. Y por tanto, la gente se está empezando a dar cuenta ya de todo eso, y de ahí el evidente crecimiento que está teniendo Vox, que sin duda es la única alternativa que tiene España, como es la Agenda España, la Agenda de los Españoles. Porque yo ayer lo comentaba, que estuve anoche en estado de alarma. A mí me da igual quién vaya a dirigir el Partido Popular a nivel nacional, me da igual que siga Pablo Casado, que ahí veis los sondeos lo que implicaría, hay alguno que dice por ahí que a lo mejor ponen a Feijó a dirigir el PP a nivel nacional. Hombre, Feijó, el de perseguir el castellano, el de casi echar a la Guardia Civil, comprar los mantras progres del BNGA, el de las restricciones más restrictivas, valga la redundancia, del chinovirus. Yo no sé si Feijó, en clave nacional, vamos, sacaría más de cuatro votos, pero bueno. Pero también dicen por ahí Isabel Díaz Ayuso. A mí es que me da igual quién dirija el Partido Popular, porque el Partido Popular es Agenda 20 Trinca, es globalismo, es Partido Popular Europeo y es todas las nuevas religiones que nos quieren imponer, de feminismo radical, inmigración masiva, ideología de género, no comas carne, no montes en avión, las bandas latinas son muy españoles, los dos menores son muy buenos, etcétera, etcétera. Todas estas nuevas religiones, el camelo climático, también por supuesto, todas las compra el Partido Popular. Por lo tanto, debe darnos igual quién dirija el Partido Popular porque la única alternativa es Vox y es la Agenda España. Además, tenéis que ser muy conscientes de que si queremos que Vox gobierne España y se pueda aplicar las sensatas medidas de la Agenda España a nivel económico, a nivel social, territorial, cultural, en definitiva, al sentido común, es necesario que Vox tenga un potentísimo resultado. No es suficiente con darle un sorpaso al Partido Popular. No sería incluso ni suficiente ganarle las elecciones al Partido Socialista. Tiene que convertirse en el partido más dominante, porque con estos resultados, por supuesto que el Partido Popular se va con el PSOE y forza una gran coalición. Sí, a lo mejor piden como exigente a que no esté Pedro Sánchez, pero tenéis que ser muy conscientes de que el Partido Popular nunca va a hacer a nadie de Vox presidente del gobierno. Y me da igual quién dirija al PP, porque no va a ocurrir. Primero, porque no le van a dejar a los de arriba, eso para empezar. Y segundo, porque no lo van a querer hacer, porque sería el fin del Partido Popular. Dicho lo cual, el sorpaso de Vox es una muy buena noticia, porque como siempre hemos dicho, darle el sorpaso al Partido Popular es clave, porque desactivas el único argumento que tiene el PP, que es el voto útil, agrupar el voto. Ahora que Vox está por delante, ¿cuál es el voto útil de la derecha? ¡Claro, votar a Vox! Evidentemente. Que lo del voto útil es una giliponía, el voto útil son tus principios y convenciones. Ese es el voto útil. Pero bueno, ya que el Partido Popular lo ha usado siempre, con el sorpaso cojonudo, el voto útil, obviamente, es Vox. Pero bueno, si veis en este caso, el reparto de Skyrim es que hace OK diario, ganaría el Partido Socialista, cosa que es terrible. O sea, sigue siendo terrible que el Partido Socialista que nos arruina, que roba, corrupció, la historia más criminal, que miente, que pacta con todos los enemigos de España, siguiese ganando las elecciones, lo que demuestra las redes clientelares, la gente que vive de paguitas, todo el adoctrinamiento educativo, todo el control y la manipulación de los medios. Por cierto, todo eso permitido por el Partido Popular, porque el Partido Popular, con 186 escaños, Mariano Rajoy, lo único que hizo fue permitir que el socialismo avanzase. Fue regalarle los medios de comunicación a la izquierda, fue regalarle la educación a la izquierda, que eso lo que implica es que ahora venga un partido político que diga que quiere drogar la ley de memoria histórica y eso se considere radical. La culpa del Partido Popular por permitir que el socialismo avance, avance y avance, por comprar todos los mantras progres, por no dar la materia cultural y regalarle todos los medios y toda la educación al PSOE. Y ahora vemos los problemas que eso ocasiona. Por eso el Partido Popular nunca será alternativa ni solución de absolutamente nada. Pero bueno, como digo, terrible ver ahí al Partido Socialista, esos 84 diputados de Vox junto con los 83 del Partido Popular, que sí que es cierto que suman 167, con los dos de Navarra suma 169, suman una fuerza parlamentaria muy importante, pero vamos, que no va a haber ningún tipo de pacto aunque sumase la mayoría absoluta, que yo estoy convencido de que PP y Vox, por supuesto, van a sumar mayoría absoluta después de las siguientes elecciones generales. El Partido Popular no va a irse con Vox, eso ya os lo puedo garantizar y lo sabe todo el mundo, le preguntáis a cualquier dirigente de Vox y también os lo dicen, que no es porque lo diga yo, es porque a mí me lo dicen, que evidentemente se va o vamos encaminados a una gran coalición, probablemente sin Pedro Sánchez y luego el resto de fuerzas minoritarias. Pero bueno, aparte del sondeo de OK Diario, también ayer tuvimos Sociométrica para el español Vox, que supera por primera vez al PP en intención de voto y que la crisis le ha costado a Pablo Casado 20 escaños. Sí que es cierto que en Sociométrica, que nos decía en este caso el tuit Electomanía, la misma tendencia que OK Diario y que Electopanel, sí que tenemos el sorpaso de Vox en cuanto a porcentaje, 20,9 Vox, 20,1 el Partido Popular, pero no ocurriría en cuanto a escaños. Seguiría ganando el Partido Popular en escaños con 82, 78 diputados sumaría Vox, quiere decir que tendría más votos, pero por ley y don't no repercutiría en más representación. Lo que sí que tenemos claro, y esto es evidente, y podemos decirlo sin miedo a equivocarnos, es que si mañana hubiese elecciones generales, por supuesto que Vox estaría por delante del Partido Popular a nivel nacional, también Vox está por delante, yo estoy convencido hoy, Macarena Olona del Partido Popular en unas elecciones autonómicas en Andalucía, que Macarena Olona las gana, Vox también muy potente en muchísimas otras elecciones autonómicas y que el Partido Popular va de capa caída, pero va de capa caída primero, porque cada vez que la izquierda ha tenido un problema, hay estado Pablo Casado para salvarle el culo al Partido Socialista y en segundo lugar, porque la gente por fin se está dando cuenta, quitándolos del carnet del Partido del PP, que el PP no es alternativa de nada, que esa agenda 20 trinca, que si queremos cambiar las cosas, hace falta la agenda España de Vox, hace falta empezar a mirar por los españoles, hace falta unas medidas económicas sensatas, que atraiga inversión, que tengamos más sector privado, no tanto sector público, hay que defender lo nuestro, claro que tenemos que tener una inmigración legal regular y controlada, claro que hay que derogar cualquier tipo de legislación progreizquierdista, claro que tenemos que dar la batera cultural todos los días, claro que hace falta una ley educativa de verdad y no la mierda que han estado adoptando todos estos últimos gobiernos y una verdadera libertad educativa y unos verdaderos medios de comunicación libres y no subvencionados y no tanto despilfarro, tanto gasto político superfluo, tanto gasto inútil y toda esta mierda de PP y PSOE repartiéndose todos los órganos institucionales, todos los órganos constitucionales, son una auténtica mafia estos dos partidos políticos y el esperpéntico circo que ha montado el Partido Popular demuestra la mafia en la cual se ha convertido si parecía la camorra estos días, que sí, que era muy divertido ver a los mariachis en la serie del PP, pero es una puta camorra el Partido Popular y el Partido Socialista son organizaciones mafiosas y basta ya, por favor, que la gente se quite de una vez la venda del viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto, que es el problema que tiene España, que la gente sigue votando al viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto. Pero bueno, aparte de OK Diario, aparte de Sociométrica, ya sabéis que tenemos el electopanel, por cierto, cuando estéis viendo este vídeo ya se habrá publicado en abierto, lo comentaremos con más detenimiento mañana, porque ya sabéis que lo interesante de electomanía son las victorias municipales, los ganadores por cada provincia y esos datos sí que es cierto que son destacados, pero bueno, comentamos lo que nos ponía por abierto electomanía anoche, que yo este vídeo lo estoy grabando a primera hora del domingo, las victorias provinciales, veis ahí la victoria de Vox en Cádiz, en Málaga, en Granada, en Almería, en Murcia, en las tres de la Comunidad Valenciana, Albacete, Baleares, Toledo, Guadalajara, la Comunidad de Madrid, también por supuesto también sería en Ceuta y veis como el azul Partido Popular empieza a desaparecer y ojo, porque las otras cuatro provincias de Andalucía, como ya comentamos también esta semana que se hacía eco la encuesta del plural, estamos a nada también de darle el sorpaso al PP, o sea, Vox está a nada de ganar en las ocho provincias de Andalucía, por lo tanto, como digo, sería un resultado espectacular, ¿no? A raíz de todo este terremoto, como digo, político, de ese sorpaso de Vox al Partido Popular, mañana, repito, comentaremos con más detenimiento lo de electomanía y esta tarde tenemos un montón de sondeos que comentar, Ayuntamiento de Madrid, Castilla y León, de Juan José Domínguez, una entrevista de Santiago Abascal, una cosa de Televisión Española, de verdad, no os perdáis el lido de esta tarde que viene así de cargadito de material, nos decía Libertad Digital que las encuestas certifican el monumental batacazo de Casado y García Egea, con Vox dándole ya el sorpaso al Partido Popular y el confidencial que decía una cosa muy clara, esto ya va solo de Sánchez y Abascal, el Partido Popular y encima si se queda Pablo Casado están fuera de juego y si ponen a Fijó también está fuera de juego, si ponen a Ayuso, tristemente, muchos votantes de Vox tal vez verían con buenos ojos a Isabel Díaz Ayuso, ya nos tendríamos a encargar en redes sociales de dejar bien claro que el Partido Popular dirija a quien lo dirija va a aplicar exactamente lo mismo y por cierto, ahí veis a Ayuso en la Comunidad de Madrid no quiere derogar redes de género, sigue subvencionando a sindicatos, ya sabéis lo que ha dicho de las bandas latinas o de estos menores, o sea que sinceramente no os debe de extrañar o no debe de extrañar a nadie pero bueno, pero el confidencial lo tiene bien claro sobre todo si se mantiene Pablo Casado en el Partido Popular, esto lleva a cosa de dos, vamos a un nuevo bipartito, PSOE, Vox, globalismo, patriotismo, Agenda 20 Trinca, Agenda España y cada cual tendrá que decidir en qué bando está, yo lo tengo muy claro, sé que vosotros también y espero que la gente de fuera si tiene sentido común también lo tenga bien claro. Bueno señores, simplemente hasta aquí este primer vídeo de domingo 20 de febrero como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos los próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.